Hola a todos, vamos con el segundo pronóstico de la semana desde Apuestas Video Blog, con el encuentro del Real Madrid contra el FC Barcelona, que se juega mañana domingo a las 9 de la noche. Con 22 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas, el Madrid se alza en el primer puesto de la tabla, con 70 puntos, frente al Barcelona, que con 21 victorias, 3 empates y 4 derrotas, se sitúa en el tercer puesto, con 66 puntos. Como local, el Real Madrid lleva una trayectoria impecable, con 17 victorias consecutivas en su campo, frente a los resultados del Barça como visitante, donde ha perdido en sus dos últimas salidas contra la Real Sociedad y el Valladolid, después de 6 victorias y 3 empates. Sin embargo, aunque es cierto que el Madrid lleva un 2014 muy bueno, el Barcelona suele elevar su rendimiento en el campo de los madrileños y los visitantes se juegan mucho en este encuentro, aunque su juego no haya sido el mejor en sus últimos partidos. Además, los resultados anteriores muestran que el Madrid le cuesta vencer a los catalanes en el Bernabéu, con 5 victorias del Barcelona desde 2009 y 2 victorias ajustadas de los locales. Así que apostaremos a la doble oportunidad X2, que tiene una cuota bastante buena y nos cubre el empate. Y nada más, mucha suerte y que disfrutéis del partido.